Bienvenidos a un nuevo video de la serie del juego The World End With You con su amigo Benekapuyol En esta ocasión estamos en el episodio número 35 si no me equivoco Y por lo pronto esta es la serie que voy a ir retomando el canal Lo mas probable es que haga un tipo de streams random Para los que logren ver este video Haga unos streams random de varios videojuegos Hasta que encuentre uno que de verdad me guste mucho He estado probando algunos como Paladins o inclusive el Dofus Coach Por medio de un emulador en la computadora Y pues veré que tal o que videojuegos subir Por lo pronto trataremos de finalizar esta serie Y a ver que tal va La verdad no estoy muy seguro cuanto Bueno, un poquito, un dia y un poquito mas Esta evolucionado uno de los pines Ok, perfecto Y tenemos el del 2 aca Como había mencionado la configuración de los pines no me usa mucho Y tampoco les saque todos Por ejemplo este ruido nuevo en difícil no lo pude volver a encontrar Y no le pude sacar Pues lo que vendría siendo El pin quedan difícil De los demas A este le saque A este tambien no lo encontraba en normal Y pues no pude hacer mas la verdad Vamos a dar las comidas respectivamente Aquí tenemos una Y aquí tenemos Otra No le gusta el cuerpo Y ahora si ya lo voy a mencionar Estamos en normal Vamos a cambiar este pin por No lo se Uno Y pues vamos a darle Recordemos que estábamos Ah Ok Uh Que pasa con vosotros Ah Ey Eso no es Ah Es que no queréis ganar Voy a destrozar este pin Os lo juro Si os tomo Os lo juro Si os tomáis Otro descanso O sea Quien tiene de divertido El pilla pilla Si no pilláis Eh Pilla pilla Espera Entonces el Ripper Sport 4 es El pilla pilla Idiota No te enseñaron nada de nada Es lo mas Es lo mas Básico De lo básico Vaya Un nuevo talento Estabas hecho Eh Pillada Eh Ya está ¿Qué? Jajaja Ve lo tonta que es Va y viene hacia nosotros Jajaja Esa no ha sido válida Y me acabas de llamar tonta Tú Tú Es el Es que lo eres Nunca había visto a nadie Tan penoso jugando Cállate 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 No tienes derecho a llamarme tonta Complentamos tu misión Pelirrosa Ahora suelta ese pin Te tengo otra misión para vosotros Vensete a esta Ripper Cabreada Ey Eso no Ey No es justo Tengo que ganar este juego No importa como sea Y ahora vamos estúpidos Al fin peleamos contra Contra ella Ok Es un boss Tiene bastante vida Que causa la reducción de defensa No me está gustando mucho esto Pero afortunadamente Joder Afortunadamente tengo los Tengo los pines No sale Dice que es así Ahí está Dame chance Ok No es mucho lo que nos curamos Y realmente No es mucho lo que nos estamos curando Ciertamente Estamos en peligro Ok ok Está complicado Con estos pines Uff Vamos a Vamos a intentarlo de nuevo Tengo que centrarme más en me Y esquivar sus ataques Ok Concentrarse más en beat Dije No Espérate Espérate Ok 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 Va mejor Va bastante mejor A ver si me estoy concentrando en Esquiva Esquiva Tienes que esquivar eso Ven más a beat Ven más a beat Ven más a beat Vamos Corta Corta Ok Tenemos un problema Mejor nos curamos Es que El problema Es que Si me baja la defensa Cortala Si me baja la defensa Baja demasiado Vale Está fría Está fría Está fría Está fría Está fría Está fría No estaba tan difícil Pero El primer intento Me fue muy mal No estaba tan difícil La verdad El primer intento Si lo hice pésimo No hice completamente pésimo Ok Me dio pin Eso es bueno Es el pin Que me dan los reapers Ataque Ok Otro pin Mírate tú Mírate tú Un golpe más Estás perdida Suelta el pin Y te perdonaremos Ahorra tu compasión Y cállate Siguiente misión Ey Ya basta Quiero mi ascenso No voy a perder Mi recompensa Ay Vaya chica Carilla Afronta los hechos Te han derrotado Oh cállate Tú puedes rendirte Si quieres Pero yo quiero ascender Arriba 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 Y luego ¿Qué? Bueno Y yo No lo sabes Entonces no te preocupes Esforzarte por nada Es de locos ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué rechazaste tu ascenso? Sí Lo sé todo Te iban a nombrar oficial Y te negaste en sus caras O sea ¿A qué vino eso? ¿Te moló? ¿Te moló o algo así? ¿Tanto te importa dejarme? No quiero ser tu grillete No es justo Ser un oficial apesta ¿Por qué convertirse en uno de esos que están en un despacho sin hacer nada? Suena muy aburrido Me gusta la calle Así de simple Aquí fuera puedes sentir el pulso Las ideas de la gente chocando Cambiando Me gusta formar parte del público Soy un observador Además Si me hago oficial ¿Cómo te voy a convencerte que me compro el ramen? Gilipollas Bueno Supongo que también puedo permanecer un poco en el público Buena chica Detente y saborea esa sensación Y ahora Siento haberlos metido en esto Tomad por las molestias Pin llave Nivel 3 Tú puedes quedártelo Dama rime No puedo Yo aún no me he divertido Deja de jodernos Esto Soy Soy el malo Joderlos en mi trabajo Pero te doy mi palabra Gáname en mi jueguecito Y este pin será tuyo No habrá trufos Esta vez lo juras Por mi vida Espera Eso no vale De todas formas No voy a poner ninguna trampa Así que el próximo será carilla Mierda Vale ¿Cuál es el juego? Te encantará novato Todo lo que tenéis que hacer Es vencerme Y pasamos El compositor Decomposer Ok Pasamos de día Así que Primero No me acuerdo Como se llamaba La vieja La verdad Y Normalmente no me cae muy bien Y ahora Contra cariña Interesante Muy interesante ¿Dónde estoy? En el túnel de Misha Miyashita Park Extraño lugar Donde empezar ¿Dónde está Bit? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahí? Vamos a ver a Bit Y ya estás despierto Eso parece Curioso lugar Para empezar el día ¿No crees? Ah sí Claro Hablando de cosas raras ¿Qué le pasa? ¿Qué mosca le ha picado? Pues vale Wow ¿A qué ha venido eso? Ya es hora de darle Al piruletas Un lamentón Es hora de darle Al piruletas Un lamentón Y traerte Arrime de vuelta Tú Sí Tú lo has dicho De manera que El piruletas Digo Cariña ¿Era así? Por la manera En la que nos habló Tenemos que vencerle hoy Sí Así que estate preparado Cascos El piruletas Es un cliente muy exigente Oh vamos Solo es otro Reaper Ya he vencido A Donkey Master ¿Recuerdas? Nada tío La habilidad de Cariña Avergonzaría A los mismos Que paso Solo es un peón Porque le gusta ser así Sí Les oí hablar de ello Créeme No vas a cagar No va a cagarla Como la hizo la pelirosa Tú Eh Espera ¿Tú te preocupas por mí? Eh ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con Beat? Nada macho Solo digo que tenemos Que permanecer Vigilantas Vigilantas Vamos Tras el compositor No cariña Vigilantes ¿Y de verdad Es tan fuerte Ese compositor? Tiene que serlo ¿No? ¿Qué otro podría mantener A cabrones Como el sombrío En su sitio? Lo único que digo Es que vamos a tener Un calentamiento Mejor que con Cariña Por eso vamos a vencerle Rescatar a Rime Y luego virarnos Hacia el río de Shibuya No va a ser tan fácil Bueno Mejor que te Envalentones tú Porque vamos a buscar Alpiruletas Empecemos por el cruce Ok Pues Si la GM tenía razón A Beat solamente Le quedan dos días más A partir de hoy Puntados ¡Auch! Joder Puto muro ¿Dónde he puesto El pin llave? ¿Qué? No No está El pin llave No está Tío No ¿En dónde estamos Aquí atrapados? Ah Aquí Y mira Que hay sitios ¿Qué quieres decir? Nada Vale Mierda Esto complica las cosas ¿Cómo abrimos los muros Sin una llave? Piensa Piensa Tú Cuando me desperté Esto estaba a mi lado Ok Una caja Una estrella Bien Gracias por comentarlo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Una caja? ¿Qué hay dentro? No he podido abrirla Tío Intenté darle golpes Al botón de arriba Pero Está aspirado Y si hubiera sido una trampa Tú me enseñas un botón Y quiero pulsarlo ¿Entiendes? Un idiota de primera Creo que Diseñan esta clase de trampas Pensando en gente como tú ¡Cállate tú! Al menos sabemos Que el botón este no funciona Púlsa el instruño Una extraña voz ¿Ah sí? Incorrecto Diseño Reestablecido ¿Y ahora qué significa eso? Tenemos un mensaje Nos vemos en Towa Records La llave está dentro de la caja Este mensaje Sí Es de carilla Entonces el fin Llave está en la caja Ese astuto Gilipollas ¿Cómo se supone Que vamos a abrirlo? Si la caja dice Incorrecto También debe haber Un correcto Necesitamos una pista Ey ¿Qué es ese trozo de copel? Esos estaban esparcidas Por todas partes Vamos a echarles un vistazo Lo colgaré en la caja Tú Tú me dices Cuando pulsa el botón Vale ¿Ok? Habla con Vitor Pulsa el botón Acá tenemos Una estrella Dos ruidos Activos Y dos inactivos ¿Ok? Podría Podría decirse Arriba A la izquierda Y abajo A la derecha Entonces ¿Qué pasa con ese trozo de papel? Tú Se supone que esas marcas Son ruidos Este símbolo estrellado Es familiar Tú Sí Porque está en la caja tuya ¿Ah? Wow Es verdad ¿Crees que existe alguna conexión? Muy posiblemente Aquí hay otra cosa Flores Aquí hubo un accidente ¿Por qué no habla? Vito está raro ¿Hay más papeles? ¿Puedo ir por acá? No Una luna Y Un equipo Ok Un sol Un sol De cabeza Ni 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 Puñetra idea Pues ¿Qué? Scanear ¿Por qué son amarillos? ¿Por qué son amarillos? color, y solo hay cuatro mmm es esto supongo que tendré que derrotar a los dos de acá que son los que están activados los derroto y luego le digo a Bid que pulse el botón debe debe ser lo más lógico vamos a pelear contra ellos este y este mira ahí están los azules y hay muchos ahorita solo tengo un 24% porque solo son dos peleas igual el cangrejito no lo tengo podría intentar podría intentar agarrar los fines es que no sé qué va a pasar ahorita que la active a lo mejor y lo dice lo debe haber hecho bien no sé qué va a pasar ahorita 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 Está muerta, ya le debió haber hecho algo de daño. Y son igualitos, hay un madrero y de seguro no me lo dieron normal, tenía 20%. Ah, puede ser, bueno, no porque eran distintos, no me lo dieron normal, ¿verdad? No me lo dieron normal. Eh, con los 4 serían 48% y hay un montón, sería muy fácil. A ver, tengo que hablar con Bit. ¿Qué tal, hombre? Oh, déjame adivinar, es hora de pulsar. Bien, aquí va tu, ten cuidado cuando lo pulsas. ¿Yo? Incorrecto. Correcto, diseño para esta tabla seda. Lo habré hecho al revés, entonces, eh, que estén blancos significa que los tengo que eliminar, ¿no? No es que estén activos. Ok, ¿qué pasa ahora? Están de nuevo los 4. Eh, la verdad, eh, lo siento gente, pero me voy a tomar el... El momentum, vamos a decirlo de esta manera, me voy a tomar el momentum de, de sacarle el normal a los, a los que me hicieron falta la otra vez. Quiero sacarle el pin que hace falta. Eh, no es tan difícil porque, pues, eh, si agarro a 4 ahorita es un 50% y ya viene un montón. O sea que, eh, va a ser un 27, es un 54% ahorita. Y, eh, lo único que sí lo voy a guardar. Voy a hacer 4 peleas al normal seguidas, no deben de ser ningún problema. Esta configuración de pins no es mala. Eh, pero... Ah, mira, de hecho uno, uno, uno llego a... Uno que no utilizo, llego a... Este de agua ya lo había utilizado. A ver, a ver. Creo que... Si, ya había utilizado el de agua. Entonces el de fuego no lo tengo utilizado. El de camino de fuego no lo tengo utilizado. A ver si lo voy a poner. Ok, ok, ok. Esto es comida. Bueno gente, eh, ya vi que no pasa nada. No creo que tenga intentos, intentos limitados para hacerlo, así que... Si, pero si no agarras a todos al mismo tiempo, la ca... Uh, 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 y aparte hay un ruido nuevo. Ay, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre. Ok, y aparte hay un ruido nuevo. O... Pero... Pero recibe daño, no crees? La madre, como baja? No, esto es cayendo bien pingüito. No, esto es cayendo bien pingüito. Joder. Ay, no se mueren. No, no se mueren. No, no se mueren. Lo interesante sería... Sería, ok. Eh, agarré el de esta esquina. Y me salió el pingüino. Entonces, por lógica, el de esta esquina debe ser todo bueno también. Pero... Bien. Son tres. Tengo un cuarenta y tanto por ciento de que salga en normal. Debería, debería salir en teoría. Así que... Eh... Pido disculpas. Voy a hacer un capítulo... Malo. Porque ahora también estoy fallando en esta madre del video. Pero bueno. Voy a hacer un capítulo malo porque me voy a dedicar a sacar los pines. Quiero tener la mayor cantidad de pines posible. La mayor cantidad de pines esto de... Uy. Eh... Todo lo que se pueda sacar bien y todo. Pues... Sacarlo, ¿no? Entonces... No sé si voy a tener otra oportunidad en el juego de sacarlo. Lo más probable es que si una vez que acabe el juego... Es muy seguro que... Que seguro pueda... Esto de repetir toda la historia de nuevo. Para intentar sacarlo. En dificultad máxima, a lo mejor. Pero... Pues... Ya saben. Es mi... Mi loca manía de... Es mi loca manía de querer... Que esto salga... Medianamente perfecto. De estas maneras... Ya tengo una idea de cómo es. Aparte... Estoy leviando. Estoy consumiendo comida. Yo diría que no es tan malo. Es un poco tedioso vernos pelear a cada rato. Sí, lo sé. Pero... Tampoco es tan malo. Esos pingüinos no se detienen, cabrón. Y bajan un madrero. No se detienen con nada. ¡Woo! ¡Chin gados! No se detienen con nada. No se detienen con nada, cabrón. ¡Chin gados! No se detienen con nada, cabrón. Bueno. Espero que me hayan dado el pin, cabrón. Tampoco voy a hacer lo mismo. Veo un pin diferente. Pero no es tan diferente. A ver. Me lo dio? Leopardo. Ok. perfecto este es imposible sacarle a este pingüino bueno a muy 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 poco posible sacárselo en difícil es un 22% el del cangrejo es un 20% tendrías que hacer las cuatro peleas en difícil de esto para que me salgan los dos que me hacen bueno es que no sé si luego vaya a salir el de normal no quiero ir por el de normal quiero ir por el de difícil no lo voy a hacer tampoco es la idea que se queden así viendo todo esto de los vídeos es sólo combatiendo combatiendo y combatiendo así que no lo voy a hacer falta un poco para digerir la comida vamos a hacer las dos peleas como creo que son que es a la inversa serían los dos pingüinos en esta ocasión que las vamos a hacer en difíciles a ver si a ver si esto de meditimelo tiran es más vamos a hacer sólo esas dos si sale que bueno si no pues también va a ser complicado va a ser complicado porque en difícil los pingüinos y no los puedo detener y me pegan va me van a aplastar literalmente me van a aplastar y lo voy a guardar en dado caso de que no pueda estoy viendo un poco más cauteloso y la verdad quiero que este vídeo dure sus 25 30 minutos porque los últimos han estado un poquito cortos de duración y así nunca vamos a tener la serie a tiempo no más que a tiempo nunca la vamos a terminar ahora están difícil cerca de un 40 por ciento sólo son dos pingüinos sólo mantendos en una disposición de que el pingüino no pueda achar aquí está bastante bien está bastante bien no 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 como bajas como bajas cada uno tenemos el especial lo tenemos guardados la verdad no vi si me dieron el pino no estoy muy concentrado en no cagarla así que parece que el pingüino hace más peligroso no 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 tú no quieres sacar a nadie pingüino creeme aquí aquí los agarre aquí abajo veo un de un pino dorado pero aquí los agarra ya no ya ya no te van a salvar y cuando se hace caen y se hace caen me dieron fines pero no estoy seguro lo mismo simplemente vamos a meter la comida otra vez dudo que la terminemos de todas maneras ya saben que yo por mi cuenta voy a intentar sacar lo que vendría siendo los fines que me van a falta lo vamos a pasar normal y supongo que el pingüino no me dio nada, osea que lo que vinimos a buscar no, no nos lo dieron no pasa nada, pines pines cambio de pines, este que utilizo mucho lo tengo que cambiar lo tengo que cambiar por uno que no haya utilizado que es este, este igual ya saben que son locuras mi asiente y este, este no lo he utilizado para nada supongo podríamos probar este igual es de este ehhh pues vamos a intentar ahora si el botón, eliminamos ahora a los dos que estaban en blanco en el papel asi que bueno, vamos a intentarlo púlsalo correcto, caja desbloqueada perfecto yuju, lo logramos cascos, logramos claro, el lo pulso, tu lo pensaste vale, la caja esta desbloqueada, la sacare de aqui tu wow, un ping, guay, un ping llave venga, vamos rapido hacia tobo a record mierda, aun no tio este es un ping llave nivel 1 no abre la heredad del camino hacia el estudio de grabación pero podríamos entrar en la zona del parque de mi yashita pues, entonces no hay razón para estar aqui veamos por donde podemos, que podemos encontrar por ahi vale, sigueme tu aja, muestrame el camino pues vamos por ahi bien, se ha abierto, vamos ¿donde estas culetas? sal ya hey, calma, ya dijo que estaria en el estudio de grabación da igual tu, puedes escucharme gritar... da igual tu, puedes escucharme, gritaré fuerte grr, vamos, no puedo quedarme aqui sentado ya lo se, calmate ¿porque has estado tan alterado? ¿le ha pasado algo? tu cascos, veo algo por ahi vale, echemos un vistazo la luna, la luna era el grandote tapado ¿que tenemos aqui? ¿otra caja? otra vez tu, me cago en lo de las cajas solo dime cuando pulsar el boton vale pues supongo que en teoria tendre que eliminar a todos los los gigantes pero no creo que tener tiempo de todas maneras voy a hacer pruebas y error y voy a ver si hay ruidos nuevos sobre todo por aqui gente y si hay ruidos nuevos tratar de sacarle ya saben esas pines sobre todo del cangrejo y del pingüino imagino que es eliminar a todos los grudos gigantes pero pues debe ser sencillo bueno gente por aqui lo vamos a ir dejando espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan pasado un buen rato recuerden que pueden seguirme en redes sociales tanto twitter como facebook donde normalmente publicare normalmente dicho publicare los links de los videos que voy subiendo al canal de youtube asi mismo en el twitch donde es muy posible que ahí haga los streams de los distintos juegos si no eh los hago en youtube con resubido para que dejen en los comentarios eh si les gusto si sigo subiendo el juego si eh cambiamos o vemos que tal que hacemos recuerden que yo fui bien en el capullot y nos vemos en el proximo video adios